Es decir que la dinámica que viene experimentando el país en términos de crecimiento económico es superior al promedio del mundo. El mundo está creciendo al 5%, eso fue la foto del 2021, América Latina creció al 6%, pero Colombia creció a tasas superiores al 10%. Sin embargo, Roger, pese a que eso está pasando en el mundo y que Colombia tiene mejores crecimientos, no se está reflejando en la tasa de desempleo. Pero Colombia sigue manteniendo las tasas de desempleo relativamente altas, pero que creemos que con la dinámica de actividad económica reciente va a lograr en esa senda de reducción de desempleo. Obviamente nos llega a este momento, Roger, con ese recalentamiento de la economía derivado de los crecimientos de los precios, particularmente la inflación. Entonces, la noticia es que Colombia creció más que el país, que el mundo, perdón, pero en desempleo ahí sí no, no fue tan bien.